Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo que es un blog extenso, la verdad, porque es de varios diferentes momentos de estos últimos meses, así que bueno, vamos a empezar. Bueno, pues este vídeo básicamente os voy a poner cronológicamente en situación y luego ya pasaremos al blog. Básicamente lo que va es sobre el cambio de cocina en mi casa, quería enseñaros el proceso, cómo íbamos a ir haciéndolo poco a poco. Los muebles ya están comprados, todo ya está comprado, elegido, lo único, bueno, pues falta algún detallito que otro y que obviamente lo traigan. Así que yo pues os voy a enseñar todo ese proceso. Bueno, como os he dicho, os voy a enseñar un poquito todo el proceso, cómo va a ser de todo aquello. Y ya tenemos las primeras compras relacionadas con la cocina, que no sean los muebles ni electrodomésticos ni nada de eso. Así que os voy a enseñar esto. No queríamos hacer obras de... O sea, mi cocina tiene azulejos, tanto lo que es pared como suelo, es todo de azulejo y... Bueno, el suelo no sé si llama azulejo, pero bueno, es el típico este de piedra de toda la vida, ¿no? Son muy feos. En su momento los eligió mi tío, y bueno, porque hay una historia ahí que saqué. El caso es que cuando mis padres vinieron aquí a vivir y se quedaron con la casa, pues los azulejos ya estaban elegidos. Y cambiaron los azulejos, vale un pasto. Entonces mis padres pues decidieron de hacer de mí. Bueno, ahí se quedan. Están decentes, no están rotos, que es lo importante, simplemente es estética, y la estética pues al final nos aguantamos y punto. Al final los azules pues son feos, pero están decentes, no están rotos, no se ha caído ninguno, ni nada, lo que aún está un poquito sí que más feo, al final es el suelo, porque a veces te caen cosas, pisas, muebles, que mueves para arriba y para abajo, entonces eso al final sí que está más feo. Entonces hoy en día ha evolucionado todo. Así que, hablando del tema de, como digo, de cambiar la piscina a los muebles, no queríamos hacer obras, y hablando hablando se me vino a mí esto a la mente. Dije, ¿por qué no hacemos esto? Nos ahorramos dinero y le damos una nueva cara, una limpieza de cara, creo que se le dice, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es pintar los azulejos y poner encima del suelo un suelo, de estos que hay ahora, hoy en día. Después, para pintar los azulejos, hemos cogido una bandejita de estas, porque eso lo vamos a hacer mi hermana y yo, no tiene nada de otro mundo, y como digo, lo vamos a hacer mi hermana y yo eso, para ahorrarnos dinerillo, en el sentido de que no tiene que venir una persona a hacerlo, y es pintar, ¿vale? Además no es la primera vez que pintamos paredes, azulejos sí es la primera vez, pero al final hemos cogido brochas de estas, rodillos. Y, bueno, tres rodillos, porque no teníamos claro si nos hubiera ayudado otra persona, al final sí. Dos de recambio. Esto hemos sido con una persona que entiende, porque si teníamos que ir nosotras solas, íbamos a prenderlas. Y tenemos, de paso ya, vamos a repintar el techo, porque, bueno, al final la grasa y demás se va, el blanco y se va manchando, así que ya que estábamos, pues de paso le damos una pasaica, y de eso sí que teníamos pintura, así que hemos cogido ese rodillo. Tenemos un marco de la puerta, así que también hemos comprado, vamos a pintar con eso, y hemos comprado una brocha. Una brocha es, tendré que preguntar a la persona que nos acompañó, porque yo no me acuerdo, que es la que nos va a poner luego lo otro que os voy a enseñar. Tengo que preguntarle cuál era, para el marco de la puerta, y cuál para las esquinas de los azulejos. Me lo dijo, y yo le dije, me va a olvidar, tendré que preguntarle. Y bueno, cinta de esta, para ponerla alrededor del marco de la puerta del salón, para no mancharnos. Esto es lo que es cocina, lo que es azulejo, y hemos comprado la pintura, que va a ser en blanco, satinado. Estaba en brillo, mate o satinado. Y dijimos, mate, brillo, sí, bueno, venga, vale. Y entre una cosa y otra, tanto brillo no, pero mate tampoco, así que satinado. Y también compramos de esto para la puerta, para que se enganche. Esto es para, como digo, para lo que es pintar los azulejos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el suelo? Un día venden un suelo laminado, que imita que es la madera. Obviamente, pues, para la cocina hay que tener mucho cuidado, pero bueno, al final, si se sale agua o alguna cosa de esa, no solamente se te estropea el suelo, también se te va a estropear el mueble. O sea, que toquemos madera, ¿qué no va a pasar? No se nos va a salir agua en ningún sitio. Pero, al final, no tenemos niños pequeños que puedan picarlo, que no tengan cuidado, ni demás. Así que hemos decidido poner eso, y hacerle igual, un lavado de cara. Y, el suelo, yo quería enseñaroslo aquí, mientras lo estábamos comprando, pero, se me olvidó completamente. Pero bueno, ya lo tengo en casa, porque, hasta que no me traiga la cocina, no me lo pueden montar, pero tenemos que tenerlo pendiente, para que en el momento que nos digan, ya está la cocina, poder hacerlo. Así que os voy a enseñar imágenes, para que lo veáis, obviamente, luego veáis todo el resultado final, y luego esto, para ponerlo, al entrar a la cocina, para que no se vea el corte de madera, con el suelo. Y estas son las compras, de lo que es la reforma, de la cocina. Ahora os voy a enseñar esto, que, bueno, pues, ya vamos a ir comprando cositas, yo voy a ir enseñando cositas, creo que de la cocina, de lo que es reforma, creo que ya no hace falta nada, como tal. Pero, si falta algo, obviamente os lo voy a ir enseñando, pero ya son cositas, nuevas para la cocina. Y hemos comprado esto, que estaba en el Leroy Merlin, Leroy Merlin, ¿no? Para quien conozca el supermercado, si no lo conoces, que probablemente no esté en tu país, que es de Lidl, y es, un set, para especies. 12 recipientes, buenísimo esto, me encanta. Hay una posta música, me está jodiendo. con diferentes tipos, de agujeritos y demás. 12, con, luego, un soporte, para que no se te caiga. Os lo voy a enseñar. Y, bueno, pues, yo soy doña especies, cuando cocino. Mi hermana, mi hermana se queja muchísimo, porque a ella no le gusta, yo no le he hecho a ella, obviamente, pero de verme, mira, ya está con las especies. Yo soy doña especies, lo reconozco. Es esto, entonces, tú esto lo pones en el mueble, y va, y pones ahí así, no se escurren, no se caen, ¿vale? No está ahí poste, ¡paf! Recaen. No, esto evita que se caiga. Entonces, como yo soy doña especies, y lo vi, y lo quiero, y bueno, pues, estamos comprando, pues, ahora cositas, así que van haciendo falta para la cocina. Quiero comprar una etiquetadora, para poner, para pegar aquí, pegar los botes del tema de la comida, pues, si este bote es de los macarrones, pues, poned macarrones, que ya tengo botes así para la cocina, pero no están etiquetados, entonces, quiero comprar una etiquetadora, y bueno, cuando me la tenga, pues también os lo enseñaré, porque al final, eso también es para la cocina, cuando vaya teniendo cosas, pues, os iré enseñando, poco a poco, todo, lo que va llegando nuevo, obviamente, también os enseñaré el proceso de pintar, del suelo, el de poner los enchufes, ¿no? Porque ahí, el que me va a poner el suelo, hay cierta confianza, entonces puedo grabarlo, pero la persona que va a hacer lo de los enchufes, no, así que, os enseñaré cuando estén los enchufes puestos, igual que cuando monten los muebles, no hay confianza tampoco con esas personas, son trabajadores al final, tienen su intimidad, y no quiero incomodarles, porque a lo mejor dicen que sí, que les sabe mal, que no les digas, decir que no por grabar, prefiero no incomodarles, no grabarles, así que, eso lo grabaré todo después, también grabaré como, coloco las cosas, y a lo mejor, como desmonto las cosas, porque, tenemos trabajo ahí para rato, todo vaciar los armarios, pero bueno, poco a poco, y va a estar guay, va a estar guay, vais a acompañarme, en este proceso, tenemos actualización, de cosas compradas, así que, os las voy a enseñar todas, aunque bueno, como ya os dije, pues iremos comprando cositas, poco a poco más, más adelante, esto es, una alfombra, no sé cómo enseñaros el tamaño, no es muy, no es muy grande, como podéis ver, no es muy grande, tamaño de alfombra, digamos, para los pies, cuando te levantas, para tener, a los pies de la cama, que te levantes, y toques algo, pues ese tipo de tamaño, es especial para cocina, la hemos comprado, porque, la vamos a poner, para cuando se friegue, y esas cosas, en donde se agadero, para que no, se estropegue, hemos comprado esto, para probarlo, esto, no sabemos, si es sin cenar, pero bueno, por probar, que no quede, es, cinta, y es como tela, y obviamente, pues, tiene pegamento, esto lo queremos, para la mesa, que tenemos, en el salón, que es donde comemos, todos los días, cuando se mueve, para que no, raye el suelo, queremos probar, a ver que tal, porque es, tipo cinta, y, así no se despega, porque, sabéis que los taponcitos, al final, se terminan despegando, vamos a probar, vamos a ver, que tal, funciona esto, y, en esta primera compra, es, faltan estas dos cosas, y ya está, como digo, más adelante, habrán más compras, pero, de momento, esto, esto va así, vale, entonces, la idea, es poner aquí, la, el estropajo, y aquí, pues, el jabón, entonces, el agua, lo que va cayendo del agua, el jabón, va cayendo por esta parte, que está aquí, y esto lo pones de manera, que cae al fregadero, y así que no se queda el agua estancada, y luego lleva esto, vale, que es para colgar el trapo mojado, esto que, no lo voy a montar, vale, ahora mismo, pero al final, es para el jabón, como veis, todo muy negro, entonces, pues, sí, bueno, básicamente, esto para el jabón, y, pues para que os hagáis una idea, imaginaos que, la Viri Blender, es el estropajo, pues, el estropajo ahí, y, esto aquí, muy bueno, esto, eh, lo íbamos a comprar, lo que pasa que nos hemos esperado un poquito, pero, lo pusieron de oferta, así que, vamos a comprarlo ya, para que nos veamos, y más adelante, está la oferta, o qué, y esta es la autorización, de las compritas de cocina, bueno, pues voy de camino, a comprar un mueble, para, un mueblecito para la cocina, así que, esta vez, os venís conmigo, no se me olvida grabar, vamos allá, es este de aquí, así que, vamos a cogerle, la verdad que, está súper bien de precio, tengo actualización, de la cocina, y es que me he comprado esto, a ver, primero que todo, voy a poner imágenes, de un mueble, que, me visteis, fuisteis conmigo, a comprarlo, eh, yo el proceso, de montaje del mueble, lo grabé entero, pero, ese vídeo, eh, no sé qué pasó, no, no lo podía pasar al ordenador, no se lo podía pasar muy, la mi hermana, de ninguna vez, que ni por airdrop, eh, el móvil se me recalentaba, una cosa, no sé qué pasó con ese vídeo, al final me tuve que deshacer de él, eh, me dio mucha rabia, intenté recortarlo, para que ocupara menos, pasar, intenté de todo, pero no a mi manera, así que al final lo tuve que borrar, pero me dio mucha rabia, porque es feo, o sea, había grabado el proceso, de cómo lo había montado, lo monté yo, pero bueno, venga, hay cosas más graves en la vida, ahora, he comprado, hemos comprado, estas latitas, que tenemos pensado, comprar alguna más, que, eh, el tamaño, vale, está la tapa, llevo una bolsita, que esta la hemos comprado, para mi padre, para que se ponga el té aquí, y luego hemos comprado esta, que es un poquito más grande, es exactamente igual, esta la hemos cogido, porque él, a veces se hace, sus mezclas, de café, o de té, entonces tiene unas cápsulas, especiales para la cafetera, lleva, tiene su historia, entonces para meterlo todo aquí, que no está ahí cutre, ahí sin sentido, y luego, hemos comprado, esto de Shane, es, va a haber más compritas así, ya os lo digo, bueno, la habéis estado viendo, que estamos comprando, como poco a poco, vamos encontrando cosas, que nos gustan, y las vamos comprando, es, eh, sí que es cierto, que a mí me gustaba, uno más, que este, y me hubiera gustado más, que hubiera sido, un color negro, pero, no lo he encontrado, en negro, como bueno, al final la cocina, eh, ya os digo, lo estáis viendo, todo negro, la cocina es, todo blanco, y negro, vale, entonces, pues, sí, es blanco, vale, dentro de lo malo, es blanco, pero bueno, he comprado, este, que, es para colgarlo, ponerlo en la pared, y, eh, son como canjoncitos, ya la cuchara, que la cuchara, yo creo que no la voy a usar, pero bueno, para que veáis como llega, lleva su cucharita, y luego lleva esto, para que, eh, lo puedas colgar, o, lleva, esto, por si queréis pegarlo, nosotros lo vamos a colgar, por seguridad, preferimos, asegurarlo, luego lleva también, estas pegatinas, que es en, chino, japonés, la verdad es que no sé, que idioma es, vale, y luego, en inglés, abajo, pero, eh, yo no le voy a poner, nada de esto, o, por lo menos, con estas pegatinas, mi idea es poner, por ejemplo, sal aquí, la normal, para cocinar, la de cocinar, no la de la mesa, y luego sal gruesa, que también la uso mucho, a la hora de, de cocinar, así que, esto es lo que nos ha llegado, como digo, me hubiera gustado más negro, por el contraste, pero blanco, al final la pared va a ser blanca, bastante bien, me gusta, nos gusta, aprobamos, y esa es, hasta ahora, eh, lo que tenemos, avanzado, de cocina, eh, aún no sé nada, este punto, en el que estoy grabando esto, no sabemos, nada, de cuando, va a estar la cocina, no nos han llamado, no tenemos idea, de nada, eh, y en teoría, es a día 2 de mayo, y, estamos a 18 de mayo, en teoría, no deberían de tardar, pero bueno, ya como eso, ya lo iréis viendo, también, más adelante, en el vídeo, eh, las cortinas que os dije, ya las tenemos también, hechas, lo que pasa, que las hemos dejado en la tienda, para no tenerlas aquí, cogiendo polvo, y la tienda, pues al final, hay más espacio, tienes más espacio, las pueden dejar ahí, dobladitas y demás, y, hemos comprado las barras, para poner, barras normales, blancas, no les enseño, porque al final, son barras, no tienen nada de otro mundo, son barritas pequeñas, para una ventana, un poquito más grande que así, pero no mucho más, vean, y hasta aquí, eh, la tolicción, ya hemos vaciado, la cocina, eh, solamente se va a quedar, esto, esto, y, esto, todo lo demás, a ver, es que es de noche, vale, bueno, se llega a apreciar, está todo aquí amontonado, así, pero bueno, no os he grabado el proceso, porque, bueno, a ver, mira, se les vea esto, todos reflejados, mi salud está un poquito, regulinchi, tengo piedras en la vesícula, y, pues, depende del día, del momento, pues no me encuentro muy allá, entonces, pues, no he grabado el proceso, de cómo hemos vaciado todo, pero, ay, Erick, que me tiras, no soy yo, ay, que me tiras, sí, no sé si se tira, sí, pero bueno, se ha grabado por lo menos este proceso, esto se va a tomar el Erick, y, bueno, pues, así está la cocina, esto igual, todo ahí, y, así, va la cosa, cabe destacar, que mañana, los trabajadores, no los voy a grabar, por respeto a su intimidad, ni les voy a preguntar, nada, solamente voy a grabar, a ver si está tampoco, solamente la grabaría, el que nos pone el suelo, porque es el padre de este muchacho, ya está, a los demás, no, por respeto a su intimidad, bueno, ya hemos tenido problemas, que luego os contaré, nos han quitado ya, el fregadero, y el horno, y los fuegos, los fuegos los tenemos, los hemos dejado encima de una cama, bueno, se rompan, ya veremos luego, donde nos metemos, pero bueno, así vamos de momento, se han llevado ya, lo que es la encimera, y después de todo el día, así, se ha quedado ya, la cocina, preparada para pintar, bueno, eso no lo ha habido caso, eso ha sido imposible quitarlo, o sea, es pegamento, había aquí unas placas, imposible, no ha habido manera, pero todo lo demás, sí que se ha ido todo fuera, y nada, bueno, eso tiene que arreglarlo el electricista, y así vamos, son las 12 de la noche, hemos terminado hace una media hora aproximadamente, como máximo, estaba descansando un ladito, y así vamos, ya hemos dado una primera capa, ahora vamos a darle la segunda capita, no sabemos si tenemos que darle una tercera, ya veremos a ver el panorama, pero en el móvil se ve más, el ladrillo que en persona, la verdad, tenemos actualización, la pintura está, acabamos de darle la última capa, todo lo que veis es el relieve al final, del azul hijo en persona, no se nota, supongo que será el relieve lo que se ve en cámara, y también ha venido el electricista, a ponernos, esto obviamente hay que quitarlo, esto aquí encima, a ponernos ya los enchufes, interruptores, este le ha faltado, que no lo trae el lunes, le ha faltado la chapa, pero bueno, está todo ya perfecto, y eso es que va a quedarse así a posta, porque se va a tapar con el mueble, y una chapa, por si alguna vez pasa algo, de que la corriente, pues se estropea un cable, para poder cambiarlo con facilidad, pero, eso, se tapará con una chapita, y está dentro del armario. ya está puesto el suelo, se ve más gris en la cámara, por lo que yo estoy viendo, que en persona, pero bueno, esos azulejos que no los entiendo, ya se ha quedado, se ve, es que en persona, los azulejos ni se notan, pero bueno, trastos varios, pero, ya está puesto el suelo, ya está la nevera, uy la nevera, ya está casi, la cocina montada por completo, así que, os la voy a enseñar, como vamos, al entrar, está este mueble, con el congelador, que hay que meter un poco más, para adentro, no se va a quedar así tan afuera, con el mueble, aquí va la nevera, este mueble va, aquí, y es que la nevera aún no la han podido traer, entonces, hemos puesto, como esta es más alta, la hemos puesto aquí mientras, porque nos tienen que traer, la encimera, y poner, el fregador, y así es como, quedan los muebles, ahí es que hay que poner unas cosas, así, los muebles, y, bueno, es que eso está todo liado, todo está todo liado, por todos lados, y esta zona del microondas, y el horno, cuando tenga, la nevera, el mármol, y, y, el fregadero, os lo enseño, y, 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 bueno, pues, ya nos han puesto, el mármol, eh, los fuegos, y, 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 tendrán bueno pues está ya puesto falta que se seque mientras pues no podemos poner nada así negro súper bonita y la nevera que ya está puesta y 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